Pero, profe, ¿qué nos estás poniendo? Es una pregunta que no parte desde el lugar del profe, sino que parte desde el lugar de quienes hacen también la clase, de quienes están aprendiendo en el mismo momento en el que tú propones un acto de conocimiento o simplemente que se produzca una experiencia en ese espacio del aula. Y es una pregunta que parte también de un extrañamiento por parte del alumnado cuando se produce, pero que devuelve, digamos, otro extrañamiento hacia quien está enseñando. No quisiera extenderme mucho más, simplemente comentaros que vamos a iniciar la sesión precisamente con la proyección de un cortometraje del año 82 de Uguet y Straub. A partir, es una adaptación que parte de un texto literario, de un cuento que escribió Margarit Duras también en el año 82. Y hoy extrañaron el potencial de ese cuento, de esa narración. Y en el mismo año, inmediatamente, tres meses después, iniciaron el rodaje del cortometraje. En Rashashan estarían, digamos, como dibujados los protagonistas clave del proceso de aprendizaje. El profesor, por una parte, la madre, digamos, como instigadora de la necesidad de ese aprendizaje. Pero lo más curioso es que quien tiene la voz es el niño que va a la escuela todos los días y que decide que, bueno, que empieza a cuestionar que, bueno, en el colegio le están enseñando cosas que, bueno, pues que no le interesan demasiado. Lo que es interesante también es ver cómo el silencio, el cuestionamiento de esa situación se produce desde la negación. Y simplemente lo vamos a poner como una introducción, ¿vale?, a lo que podría ser la sesión de hoy. Lo que puede ser el silencio, evidentemente. ¡No, no, 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 no! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, hijo Ernesto! Yo os explico lo que había pensado, pensé en la pregunta de cuando he vivido esas situaciones que me han dicho, en una situación en la que haya estado en un contexto como educativo o en el que había un aspecto educativo. Entonces, una vez que me llamó mucho la atención fue en una exposición que organizamos que se llamaba Ecosofías, entonces yo me encargaba de hacer la parte como de itinerarios de esa exposición didácticos y también de crear unas piezas para involucrar adolescentes en que participasen en la exposición. Y dentro de la exposición había un trabajo de David Domingo, que era una videoteca en la que había todo tipo de películas. Entonces tú lo que podías hacer era coger una película, verla y traer una película de tu casa y cambiarla por esa película. Bueno, hubo una situación que se produjo con una película, era una película pornográfica gay, en la que, bueno, básicamente la situación fue la siguiente. Yo estaba haciendo una de las acciones con un grupo de chicos en la sala, pero había otros grupos que estaban esperando a hacer esa acción, que era un intercambio de ropa. Y se montó un girigay morrocotudo, entonces he empezado a ver risotadas, gritos, no sé qué, entonces me acerco y claro, uno ha cogido la película porno y entonces hay un polvo increíble entre un chico blanco y un chico negro. Y la película de hecho se llama En busca del chico negro, bueno, es como una broma, una ironía. Y entonces de repente ellos se quedaban blancos, yo también me quedé muy sorprendido con la situación y esperaban que les dijera que no podían verlo, de hecho la reacción que fueron, ya lo apagamos, ya lo apagamos, no nos digas nada que lo vamos a apagar. Y yo les dije, no, 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 todo lo que hay en la exposición lo podéis ver, digo, lo que no quiero es que montéis el jaleo que estáis montando. Entonces se quedaron doblemente sorprendidos por la reacción y al minuto apagaron la cinta. Bueno, esa es una situación de, ¿qué nos estás poniendo? Y eso fue hace diez años, eran chicos de catorce años, ¿vale? Y la otra situación, así hace muy poco, en una clase, en la facultad, estábamos viendo el surrealismo y les puse unos trozos de la edad de oro de un muelo. Y me sorprendió porque pensaba que les iba a parecer, o sea, bueno, acostumbrado a ese tipo de reacciones, digo de reacciones con películas de los años treinta, ¿no? Pensaba que me iban a decir que les había aburrido y el enunciado fue un poco parecido, ¿qué coño es esto? Y sobre todo con un par de situaciones de, bueno, vimos bastante, vimos la película no completa, pero vimos muchos trozos, ¿vale? Entonces, bueno, entonces, ¿no? Que curiosamente, haciendo un paralelismo con la historia primera que he contado, bueno, son dos situaciones que hablan mucho de cómo nos relacionamos con el uso del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, que lo expongo como situación a pensar, ¿no? Unos eran chicos de catorce años, otros chicos de diecinueve, y unos eran con pornografía y otros eran con estas imágenes del cine de Puyoel del surrealismo. ¡Gracias! 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 al grupo de las libres de otra forma distinta como lo hemos hecho hasta ahora. Os proponemos que cojáis una de las cámaras que están encima de la mesa y que por grupos salgáis fuera agregados. Solo hay dos restricciones. La primera, no puede salir vuestra cara. La segunda, tiene que durar solo un minuto. Bueno, entonces lo que tenéis que hacer es salir fuera y hacer una presentación de vosotros mismos de forma inmediata al resto del grupo. Gracias. Gracias. Hay que presentarse sin que se vea la cara, solo de palabra. Lo voy a poner en cada bolsillo. Señalas cada bolsillo donde lo tenía. Es un minuto más o menos, ¿no? Esa es mi presentación. Ah, un minuto a los siete. Espera, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Es un minuto a los siete? Sí. Es que parece que ya somos. Nos metemos dentro. Y nos vamos pasando a la cámara pero rápido. Entonces, el que le llega a la cámara tiene que contestar algo. Unas soluciones serán más interesantes y otras menos, pero es así. Y a lo mejor uno que cuente a esas sesenta o contamos entre todas las sesenta. En alto. En alto, sí. Coherencia formal. En alto, pero. Sí, que es un reto, ¿no? De las soluciones imaginarias ahí en vivo. Sí. Hostia. Yo necesito un poco de introspección. Espera, espera. Yo tampoco voy en tuve. Es que yo no puedo pensar en escudo. Es que yo pienso fatal de en escudo. Uno. Somos un grupo creado en el siglo pasado. Cuatro. Y nuestra intención es solucionar los problemas imaginarios. Yo en concreto me dedico al área del aburrimiento. Once. Doce. Pues yo lo que hago en vez de solucionar problemas, lo que hago es plantear problemas como solución. Yo soy Eva y soy una de las componentes del grupo, pero están pensando en echarme, porque no soluciono nada. ¿De quién es esta cámara? ¿De qué grupo van a saber? ¿Cuál? De nuestro grupo. ¿El negro? ¿El negro? ¿No, todo esto? De nuestro grupo. ¿Es de una cámara esto? Sí. Hola, soy Marta. Y no soy reducible a ningún dato económico. ¿Tantas trabajas? No. Ah, mira. Vale. ¿Y dónde lo echas? Nada. Es una presentación que estamos haciendo. Ya, ya. Yo no te parece que vea tantas rebajas como con otras veces que ha habido. La verdad es que no se nota mucho. ¿Y usted piensa que las rebajas este año son más? No sé. Yo es que no me he fijado hace mucho, pero vamos. Estaba mirando que la rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no. ¿La rebaja? ¿La rebaja? La rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. Esta gente era bastante simpática y se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito. La rebaja está de capaz de ser muy bonito, pero no se nota que la rebaja está de capaz de ser muy bonito. se refiejan, se equivocan, mis manos, mis ideas, esa soy yo. Bueno, esta era nuestra propuesta para hoy. Que podéis usarla con vuestros chavales cuando queráis para cambiar un poco de espacios, para hablar del autorretrato y jugar con las ideas. Y bueno, otra de las ideas es ponerse en su lugar, que yo compito que más hemos destacado de eso, que es muy fácil cuando nosotros pedimos ejercicio, pero cuando lo hacemos ya cambia un poco. Para nosotros es muy importante siempre no pedir nada que no haríamos nosotros. Vitor, esto lo habéis hecho ya antes, alguna vez, con ellos. Claro, esto es una dinámica que hemos utilizado ya con ellos. Claro que además esta dinámica funciona cuando entran por la puerta y les damos las cámaras para presentarse en vez de hacer la típica presentación. Entonces, cambia todo cuando les dices esa pequeña limitación que es que no puede servir su cara. Y el planteamiento de que lo hagan en un grupo también es difícil. Sí. Mínimo grupo es de tres. Es la forma también de cómo me veo y cómo me ven y cómo puedo trabajar con otras personas para mostrarme. O sea, que también una de las cosas que proponéis ahí es que trabajen presentándose delante de otro. Claro, el otro es el que graba, el otro es el que le ayuda. El otro es el que... Sí, pero también es por la invitación de Matoyal, ¿no? Que no tenemos 20 cámaras. Claro. ¿Puedo proyectar esto también? Siempre, siempre se proyecta. Y nunca se comenta, además. Es como muy poco. Y ellos no tienen tampoco necesidad de comentarlo. Es que son... Me sorprendería. Son bastante más imaginativos, creativos y expresivos que nosotros. En 30 segundos. Sí, sí. ¿Qué quiere decir de lo que hemos sido nosotros? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mucho más de lo que cuando lo hacemos nosotros... Claro, porque este ejercicio... Antes se lo presentamos también de esta manera, ¿no? Se lo presentamos por vídeo. Cada vez que... O sea, no este vídeo que hemos hecho, sino otro tipo de vídeo. Pero es una presentación de la propuesta a través del vídeo. Y luego lo que es decir... Directamente les aceptemos las cámaras y les... Si tienen que ir a hacerlo, ¿no? Y... Y la verdad es que no... Funciona muy bien. Y... Y bueno... Por el momento... Estamos contentos. Muy bien. Muy bien. Lo que me parece algo es que es un ejercicio que luego... Como progresarlo... Porque... Es una experiencia... Bueno, no sé cómo lo he vivido, pero... Como que se hablen como muchas... Terrenos y muchas... Lo hacemos en grupo. Lo hacemos cada uno tal. Medimos el tiempo... Lo dejamos que el tiempo transcurra. Tenemos una idea compartida. Eh... El cuerpo... O sea, como que hay muchas cosas, ¿no? Y además que salen muchas cosas, ¿no? O sea, a mí no me parece nada casualidad. Por ejemplo, en nuestro grupo que salen todos los que... O sea, que no. No. El grupo de... Pero que ha resonado enseguida también. O sea, como que todo resuena en realidad, ¿no? Con... Con lo que nos traemos entre manos... Eh... En las lindes, ¿no? O sea... O sea... Pues los... Pues ha salido enseguida lo de... La dificultad y la... Y las soluciones. O sea, como una especie de tensión entre la dificultad y la solución, ¿no? O entre... En un sentido más... Más estoy... Estoy buscando... Y... Y... En realidad... Lo que tengo son dudas... Como un poco sale... Como... En nuestro grupo que han salido... Como un montón de cosas... Que son las que compartimos en realidad, ¿no? Así... Indirectamente, digo. Sí. Sí, sí. Mucho. Eh... Claro. Es que también hay que entrar en el contexto. Está hecho en un taller... Claro, claro. Lo que dices... Es... Es con lo que jugamos para así... Para lo que va a pasar. Claro. Es decir... Eh... Esperar... Porque vamos a continuar, ¿no? Es como... En general, como... Si están... En continua duda... No saben ni por qué les hemos dado las cámaras... Ni si lo están haciendo bien... Si hay error... Cómo pueden... Cómo pueden hacerlo... Cómo tienen que hacerlo... Que realmente... Qué pistas les damos... Son casi muy buenas... Entonces... Y las dificultades... Los problemas... O... Bueno... Luego la manera de solucionar lo que tiene uno... De repente se... Se parece mucho a la del otro... Y podríamos hablar... Un tema muy interesante, sí... Pero es... Este taller se hace... En el contexto de este museo... Eh... Paralelo a una exposición... O independientemente de ella... No... Esta es... Esta dinámica la hemos utilizado en un taller... Específico... Pero no es para una exposición... Sino como un proyecto que estamos empezando ahora... Y... Con chavales y con adolescentes... Entonces... Y donde está tan presente la... Pues... Pues... El cuerpo, ¿no? Y... 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 Toda la construcción de la personalidad... Y es... Es... Bueno... Está hecho para el contexto, ¿no? Y... No sé si queréis comentar algo de los vídeos que hemos hecho... Pero a lo mejor a nosotros sí que nos interesa... Hablar un poco... ¿No? Porque... Es... Es curioso porque hemos visto como vídeos muy diferentes... Ha sido interesante que... En nuestro grupo no nos conocíamos... Y... 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 Después se ha... Se ha generado... Mucho diálogo... Y muy... Y... 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 Eso era más 500.... Entonces... Mmm... Ya hemos parado de hablar porque... Porque llegamos a ver los vídeos y todo eso... Entonces... Eso a mí me ha gustado... Mucho... Lo que era lo que lo que me ha gustado es que yo... He dirigido un poco la movida... Porque yo he traído un juego... Para proponerlo... Y entonces... Les he propuesto a ellas... Bueno... Vamos, hacemos el juego y a la vez nos presentamos... Y bueno... Pero lo que me ha gustado es lo que... Pues eso... enseguida se ha generado ganas de hablar y ganas de saber más y eso me ha gustado me ha gustado mucho la propuesta y el vídeo con con grades presentado me ha gustado gracias pues a mí me es que ha estado muy bien que ya haya traído el juego porque nos ha evitado a ver porque da mucho miedo uno llega a un grupo en el que conoce bueno yo conozco alguna gente y de pronto te hacen una propuesta de que tienes que definir y entonces eso da un poco de miedo porque cómo se define uno además en un minuto da un poco de miedo entonces el juego ha venido muy bien porque el elemento lúdico te permite definirte con con menos miedo con menos chico menos miedo a hacer el ridículo pero en realidad está jugando o sea las normas del juego son más abiertas que las de la seriedad de la vida entonces hasta muy bien además lo tenía muy claro nosotras nos hemos lo hemos aprovechado y a lo mejor ha resultado muy corto porque sí que es verdad que nos ha jugado más y podríamos habernos definido más y entonces nos hubiéramos conocido mejor también y hubiéramos establecido un vínculo todavía más interesante pero por otra parte hubiésemos desvelado ese pequeño secreto que lleva el juego entonces si después queréis jugar pues ya no tendría gracia entonces yo creo que bueno que se ha quedado ahí como cortado como insinuado y que valga la redundancia puede dar mucho juego si jugamos